Bueno, para continuar con los avances del segundo informe de gobierno de Claudia Pavlovich, la presidenta del sistema DIF estatal, Margarita Ibarra, la directora Karina Zárate Félix, nos ofrece detalles del segundo año de trabajo. En donde hemos logrado atender en lo que va de este año 2.532 denuncias más específicos en los rublos de negligencia, abuso infantil y omisión de cuidados. Durante este 2017 también es importante informar que hemos asignado 50 niños, niñas y adolescentes en adopción, de los cuales 21 de ellos son niñas y 29 son niños. Se han llevado a cabo más de 6.158 verificaciones de trabajo social, esto es el trabajo que se hace recurrentemente a través del seguimiento a las denuncias que se hacen o de los casos que estamos atendiendo a través de nuestra institución y específicamente en la Procuraduría. Se han proporcionado más de 15.832 asesorías jurídicas y psicológicas, estas muy importantes. Nosotros viendo la parte sensible de nuestra gobernadora, hemos tratado de impactar en todos nuestros programas con esa sensibilidad y esa calidez que le caracterizan a ella, por lo que se modificó lo que es la misión que estará en función de humanizar a la persona desde la solidaridad y la ética.